La lección bíblica para el día de hoy lleva como título 10 mar sobre el ingreso fruto o neto. Vamos a Génesis capítulo 28 versículos 20, 21 y 22. E hizo Jacoboto diciendo, Si fuera Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La cuestión de diezmar sobre el ingreso bruto o sobre el ingreso neto implica básicamente si devolvemos el diezmo sobre nuestros ingresos antes o después de deducir impuestos o contribuciones. Veamos dos ejemplos. El primero, en tiempos de Jacobo, como lo hemos leído en este momento, pues no había fiscalización para pago de impuestos. Sin embargo, el principio es claro. De todo lo que me des, de todo lo que me des, si cuando me contrataron, me dijeron que me van a pagar mil quetzales, y cuando yo recibo el cheque es por novecientos cincuenta quetzales, porque cincuenta dedujeron para el servicio social, para que yo tenga derecho a servicios médicos, yo estoy recibiendo novecientos cincuenta, pero cincuenta quetzales van a ser para mi propio beneficio. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho ahora de ir a las clínicas y recibir atención médica, entonces se me está dando a mí. Yo debo diezmar de todo lo que él me da, de los mil quetzales. Otro ejemplo. En los tiempos de Elías, que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo diecisiete, había crisis. Crisis. Tanta era la crisis que la hambruna era evidente. Las muertes estaban dando. Y en eso Elías llega en nombre de Dios a una persona pobre, en crisis como los demás, viuda y con un hijo. Llega Elías y le pide. Y es más, le dice, dame a mí primero. Y era como para decirle, Señor, ¿Usted cómo se le ocurre pedir eso? Pero iba en nombre de Dios. En otras palabras, quien le estaba pidiendo era Dios. Y no le estaba pidiendo una décima parte. Le estaba pidiendo prácticamente lo último que le quedaba, todo lo que tenía. Pero vean, ¿Cuál fue la promesa que Elías le dio a esa mujer? La harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primero de Reyes, diecisiete, trece y catorce. Y pregunto, ¿Cumplió Dios? Claro que cumplió Dios. Claro que cumplió Dios. Así que el principio es, no estemos buscando lo menos que podemos dar al Señor, sino lo mejor que podemos y lo abundante que podamos dar al Señor, porque Él cumplirá su promesa. La harina no escaseará y habrá siempre aceite. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos, La iglesia no impone tarifas, no obliga a que dé cierta cantidad. Es un asunto de fidelidad a Dios. Dios que ve los secretos de tu corazón, te recompensará en público. Dos, cada uno de nosotros, individualmente, tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por nuestras decisiones. Dice una cita, cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Dios te bendiga. Soy Eberobero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.